Gracias por iniciar esta semana informándose con Sintesis AM. Mi nombre es Sada Mitre y estamos transmitiendo por canal 71 de Easy y 50.4 de KSY. Le recordamos nuestra página que lo puede acompañar desde cualquier parte del mundo, www.sintesisTV.com.mx. Ahí puede ver también en vivo toda la programación de Sintesis. Si le parece, estamos listos con la información. Baja California cambia de semáforo epidemiológico tras aumento de casos activos por COVID-19. Buscan que Estados Unidos vacune a trabajadores de la maquila y a sus familiares. Más de 2.700 haitianos cuentan con afiliación al Seguro Social en Baja California. La CESPED aclara que Baja California no se quedará sin agua tras el corte de energía. La CDH investiga fuga de menores del albergue del DIF en Tijuana. Y hoy que es lunes, lunes 4 de octubre, vamos a revisar la cotización del peso mexicano frente al dólar. Vamos a iniciar con el interbancario. A la compra en 20 pesos con 73 centavos, a la venta en 21 con 81. Si usted va a una casa de cambio, lo puede comprar en 19 con 10 y a la venta en 19 pesos con 43 centavos. Le damos un avance que tras el aumento de contagios por COVID-19 en territorio de Baja California, el titular de la Secretaría de Salud dio a conocer que el semáforo epidemiológico cambiará a partir de hoy lunes 4 de octubre como una medida preventiva para frenar el aumento de contagios en el Estado. El doctor Pérez Rico detalló que será precisamente este cambio cuando se den los lineamientos y restricciones que habrá en el Estado debido al acelerado aumento de casos positivos por el etalvirus y la inminente llegada de la cuarta ola de contagios que se prevé inicie en noviembre. Ante este escenario, pues se le pide a la ciudadanía no relajar las medidas sanitarias, pues continúa el aumento de pacientes en clínicas de fiebre y casos positivos, sobre todo en la ciudad de Tijuana, en donde se registran más de 500 casos activos por el etalvirus. Tijuana ha triplicado su incidencia, por lo tanto, estamos, lo que les habíamos comentado, no se puede perder Tijuana así, de esta forma, si Tijuana cae, el Estado cambia de coloración. Derivado de esto, a partir del siguiente lunes va a haber una modificación en el semáforo epidemiológico, precisamente en el territorio baja californiano, el día de mañana, sábado y domingo, se explicarán los nuevos aforos y las actividades que están permitidas en el territorio baja californiano por municipio. El Estado de Baja California cambiará su semáforo epidemiológico a partir del siguiente lunes. Pasemos a la que sigue. Y bueno, pues ya es oficial, a partir de hoy lunes estamos en semáforo naranja en Baja California, que por cierto, pues es el único Estado en el país. En otros temas, en distintas ciudades fronterizas, gracias a la coordinación entre cámaras empresariales y las autoridades norteamericanas, se han llevado a cabo jornadas de vacunación contra el COVID-19 transfronterizas, en las que trabajadores de las empresas y sus familias han recibido la inmunización. El presidente de Index en Mexicali, Joaquín Jiménez Arriaga, informó que están avanzando en las pláticas con autoridades de la Custom and Border Patrol y de la aduana mexicana para poder replicar las jornadas de vacunación en Mexicali. El problema que se tiene, explicó el líder del sector maquilador Cachanilla, es que las jornadas se tienen que llevar a cabo en territorio norteamericano, en los patios de aduanas. El tema principal es que la vacuna se tiene que poner en la frontera y en la zona de Estados Unidos. Hay que llevar a los jóvenes a que crucen la frontera y que la vacunación se dé ahí. Estamos buscando la manera de que se dé esto y la logística, es decir, las empresas pondríamos normalmente el transporte para llevar a los jóvenes, a los familiares, a los colaboradores, a este punto de vacunación y poder hacerlo. El plan es también vacunar a los hijos de los trabajadores de entre 12 y 17 años de edad, pero lo primero que tiene que suceder es que se consigan las vacunas, para la cual se necesitarían al menos 100.000 dosis. Inicialmente para hijos de los que nos hablan, se habla y estamos buscando que esta gestión se hizo por parte de la industria internacional de exportación, entonces buscaríamos, se hablaba de buscar un 80% para nosotros, un 20% para la comunidad. Por lo tanto, estamos en las pláticas de los principales que se pueda conseguir la vacuna, encontrar que nuestras autoridades mexicanas, la aduana mexicana nos autorice y que sí también autorice que estas instalaciones... Y además, bueno, en otros temas relacionados con las vacunas, de acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Salud del Valle de Imperial de California, el 94% de la población del condado ya recibió al menos la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 y el 77% ya tiene su esquema completo. María Peinado, vocera del Departamento de Salud del Valle de Imperial, informó que a partir de esta semana inició la aplicación de una tercera dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer. Las personas elegibles para recibir la dosis de refuerzo son las personas mayores de 65 años de edad del grupo D-50-64, pues solo aquellas que tengan afecciones médicas como el cáncer, diabetes y VIH. Y se autorizó una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer. Y las personas que deben recibir esta dosis de refuerzo son aquellas personas de 65 años de edad o mayores, personas que viven en lugares de cuidado de salud a largo plazo, o también personas de 50 a 64 años de edad que tienen afecciones médicas. Entonces, esas son las personas que deben recibir esta dosis de refuerzo. También se podrán vacunar a aquellas personas de 18 a 64 que padecen alguna afectación, como las que se mencionaron, o que por su trabajo estén en mayor riesgo de contraer la enfermedad. Es importante resaltar que el Departamento de Salud de California únicamente autorizó la aplicación del refuerzo a quienes se les administró la vacuna de Pfizer. Adicionalmente, hay aquellos que pueden recibir la dosis de refuerzo. Y esas son las personas de 18 a 64 años de edad que sufren de una enfermedad, una afección médica, o también que tienen un empleo que pueden estar en más alto riesgo de contraer COVID-19. Y algo muy importante que hay que recordar es que esta dosis de refuerzo es solamente para las personas que recibieron la vacuna Pfizer. Entonces, las personas que recibieron Johnson & Johnson o recibieron Moderna aún no pueden recibir una dosis de refuerzo. Y mire, otra de las buenas noticias es que a partir de esta semana, las personas que no alcanzaron su primera dosis o que se convencieron de aplicárselas podrán recibirla como fecha tentativa. Así lo informó el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico. También se espera que arriben 40 mil dosis para aplicar por primera vez, aunque se está pendiente de información sobre la marca de las vacunas. En la entidad se han aplicado Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Johnson & Johnson. En Baja California se ha logrado inmunizar a más del 80% de la población mayor de 18 años, siendo así que la inmunidad de rebaño ya se alcanzó en el estado, aunque aún continúan registrándose casos por el virus y hospitalizaciones, aunque ya no son graves en personas vacunadas. Afortunadamente ya nos confirmaron 40 mil dosis nuevas de primera dosis que vienen en el territorio baja californiano entre mañana y pasado mañana. Seguramente empezaremos a vacunar primeras dosis en el territorio baja californiano, pendiente ver la marca de la vacuna que nos llegue el día que nos llegue. Con todo gusto le haremos saber. Entre lunes y martes empezaremos a vacunar primeras dosis nuevamente para los convencidos y arrepentidos en el territorio baja californiano. Estén muy pendientes a esto. Recuerden, cuando se les ponga su primera vacuna, tardan 21 días en hacer inmunidad. Pasemos a la que sí. Veamos hoy los casos activos que tenemos hoy. En este segundo repunte de la tercera ola epidémica, llegamos a un nuevo récord en relación a los casos activos. Afortunadamente son leves, no son cómodos. Pues esta es la información que le tenemos en cuanto a la pandemia. En otros temas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California realiza una investigación para determinar la situación del albergue para niñas y niños y adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California, que está ubicado en la tercera etapa del río en Tijuana, derivado de una salida no supervisada de varios menores del albergue durante la noche del 30 de septiembre. El organismo público autónomo inició de manera oficiosa un expediente para investigar los hechos. Visitadores realizaron una serie de entrevistas en el albergue dirigidas al personal que ahí labora, así como a los niños y niñas con el propósito de determinar las circunstancias en torno al escape. Tras la fuga, se confirmaron que todos ya se encuentran y que han preservado su integridad. En otros temas, 10 de los 16 menores de edad que presentaron un amparo por parte del Colegio de Abogados para que fueran vacunados contra el coronavirus en Tijuana, recibieron el antiviral por parte de la Secretaría de Salud en el Estado. La jurisdicción sanitaria número 2 fue el lugar donde fueron citados los 10 menores para que fueran vacunados. Los 6 restantes esperan que sean llamados y reciban la vacuna durante la próxima semana y que será el juzgado quien indique el día, la hora y el lugar. El presidente del Colegio de Abogados, Hassan Martín Franco, señaló que tras la aplicación de las primeras vacunas a niños amparados, nuevamente iniciaron a recibir peticiones de padres interesados para que sus hijos sean vacunados. La suspensión salió la semana pasada. La autoridad responsable manifestó que no tenía vacunas y el día de ayer le informaron al juzgado de distrito que iban a acatar la orden del juez y que a partir de hoy señalaron un día, una hora y un lugar específico para cumplir con la determinación y vacunar a los menores. Fueron ya todos los que... 10 vacunados, tenemos 6 en la fila que van a señalar tal vez el lunes o el martes para vacunar. Tienen que informar directamente al juzgado cómo la van a cumplir. Como fueron estos 10 menores que ya lo vacunaron, la autoridad responsable dice día, hora y lugar para cumplir con la determinación del juez. Son 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a hacer la primera pausa comercial. A regresar, más de 2.700 haitianos ya cuentan con afiliación al Seguro Social en Baja California. Pido patrocinador oficial de los Coyotes de Tijuana. Frijol pinto a granel, 22.90 el kilo. Camarón mediano sin cabeza, 179.90 el kilo. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descárgala, visita nuestra página o al 664-386-9475. EMA BAJA FRENCHE EN GRANDO TEL TIJUANA La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta alimentar tu curiosidad de beber alcohol siendo menor de edad no está chido. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. 7 de la mañana con 13 minutos. Si usted va a cruzar a la Unión Americana, le tenemos el reporte de Garitas con Diego Arau. Diego, muy buenos días. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, la Garita de San Isidro cuenta con 25 puertas abiertas, 40 autos por el lado izquierdo, 80 en Red Lane, 165 en línea de centro y 100 por el cruce de peatonal. OTAI cuenta con 8 puertas abiertas, 80 autos en carriles normales, 350 en Red Lane, 130 en línea de centro y 500 por el cruce de peatonal. Estás en síntesis. A.N. Muchas gracias a Diego Arau por el reporte. Y ahora nos vamos hasta Mexicali, donde Heriberto Reyes nos tiene un resumen de la toma de protesta de Norma Bustamante. El jueves por la noche en la explanada exterior del Palacio Municipal de Mexicali se celebró la sesión solemne de Cabildo, en la que se tomó protesta como presidenta del gobierno municipal, a Norma Bustamante, así como al síndico procurador y a los regidores integrantes del Cabildo, del vigésimo cuarto ayuntamiento de la capital de Baja California. La ley del régimen municipal para el estado de Baja California y las leyes y reglamentos que de ellas emanen, desempeñando leal y patrióticamente los cargos de presidenta municipal, síndico procurador y regidoras y regidores del 24 ayuntamiento de Mexicali que el pueblo les ha conferido, viendo en todo por el bien y prosperidad de la unión, así como del estado y del municipio. En su mensaje, Norma Bustamante anunció que su gobierno se enfocará en trabajar en cuatro ejes rectores, que son Mexicali seguro, bienestar para todos, Mexicali crece y gobernar para servir. La alcaldesa expuso que la seguridad es por mucho la principal preocupación y demanda de los mexicalenses. Por ello, pondrán en marcha un plan integral para un Mexicali seguro que incluye equipamiento y mejores condiciones para los oficiales de la policía y, sobre todo, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Nos vamos a coordinar, por supuesto, con el gobierno estatal a través de nuestra presencia permanente en las mesas de seguridad del estado. Nos daremos a la tarea también de gestionar ante diputados y el gobierno federal recursos. Necesitamos recursos para revalorizar la labor de nuestras policías. Con Mexicali crece. Se trabajará para consolidar un municipio más competitivo y sustentable, con acciones que fortalezcan su vocación económica, turística y productiva. Aumentar políticas de fomento económico a infraestructura. Detonaremos la economía familiar a través de apoyos económicos, cursos, talleres, programas orientados a eso, al emprendimiento. Estableceremos una mesa de participación integral entre las autoridades municipales, cámaras y asociaciones empresariales y sociedad civil para la atracción de inversión al municipio. Por último, Norma Bustamante reiteró su compromiso y el de todos los que integran el vigésimo cuarto ayuntamiento para trabajar con la convicción de mejorar la calidad de vida de los cachanillas. Mi compromiso es ser una alcaldesa cercana, cercana a la gente, con un gobierno que predique con el ejemplo, que enlaltezca valores y virtudes como la honestidad, la honradez, la austeridad, la transparencia, la legalidad. Por ello, extiendo mi mano a todos los que integramos esta ciudad, a todos los que conformamos este 24 ayuntamiento. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. El viernes a las 12 con un minuto, en sesión extraordinaria del Cabildo, del vigésimo cuarto ayuntamiento de Mexicali, se sometió a consideración del pleno la terna de ciudadanos que propuso la alcaldesa Norma Bustamante para ocupar los cargos de tesorero, secretario y director de seguridad pública en el nuevo gobierno municipal. La propuesta de la alcaldesa fue aprobada por unanimidad por todos los regidores que integran en Cabildo en esa administración. La dirección de seguridad pública estará a cargo de Joel Hidalgo Dueñez Hurtado como tesorero, Roger Sosa a la fita y como secretario de Ayuntamiento Daniel Humberto Valenzuela Alcocer. Con la ratificación de estos tres cargos públicos, el vigésimo cuarto ayuntamiento de Mexicali ya tiene ocupados los 46 puestos del gabinete de Norma Bustamante. Humberto Valenzuela Alcocer, ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la partícula del Estado de Baja California y las leyes y reglamentos que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de secretario del 24 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio de Mexicali, Baja California? Sí, profesor. Y miren, temas de migración, haitianos se abren camino en Baja California. Hoy en día hay más de 2.700 haitianos que cuentan con afilación al Seguro Social. Es Yolanda Morales quien nos informa. La historia de Nenel muestra el trabajo y la posibilidad de realizar sueños. Este joven de 28 años de edad es de origen haitiano y llegó a Tijuana hace apenas tres. Con una red de apoyo ingresó a trabajar y ahora es empleado modelo en una de las 1.100 maquiladoras que se encuentran en Baja California. La verdad, para decir cómo está mi vida en Tijuana, estoy como una vida normal porque estoy trabajando, está todo bien y yo tengo la salud más importante para mí. Nenel es uno de los 2.700 haitianos que están afiliados al Seguro Social en Tijuana, de los 4.000 que se encuentran registrados trabajando en maquiladoras. Hoy en día calculamos alrededor de 4.000 haitianos en la ciudad de Tijuana, de los cuales ya 2.700 tienen Seguro Social al día de hoy. Eso habla de que ya ellos están en trabajos formales y realmente la gran mayoría debe de ser dentro de la industria maquiladora. Tenemos muchísimos casos de éxito y nos llevamos una gran sorpresa al ver que su cadena de valores era sumamente importante. No hemos tenido problemas realmente con ellos, al contrario, al contrario, se han podido adaptar a la sociedad de una manera muy fácil y rápida. Para Nenel, la vida es en Tijuana. Dejó de lado el sueño americano. Bueno, yo, la verdad, yo vine con un sueño de Estados Unidos, pero después yo llegué aquí en Tijuana. Como yo lo viste en mi paisano, tentando cruzando, no me gusta cruzar de ese manera y me gusta cruzar ilegal. Y cruzar así es muy peligroso para la gente que tenta cruzar Estados Unidos ilegal. Y me quedo aquí trabajando con gusto. Informo para síntesis en Tijuana, Yolanda Morales. Y mire, un poquito más adelante, después de esta pausa comercial, vamos a platicar con el doctor Nathanael Ramírez. Él es maestro investigador de la Facultad de Economía y vamos a ver precisamente cuáles son los retos económicos para México por los flujos migratorios. Hacemos una pausa comercial y regresamos en síntesis a él. La diversión a los Gran Arenia Casino. La nueva normalidad en casinos con el mejor servicio. Tu comodidad y diversión son nuestra prioridad. Gana. Vive con nosotros la experiencia Gran Arenia Casino. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta al inventar tu curiosidad de fumar siendo menor de edad, no está chido. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Y mire, le comentaba que nos vamos a enlazar vía videoconferencia con el doctor Natanael Ramírez Angulo. Él es maestro investigador de la Facultad de Economía de la UABC. Y vamos a hablar de estos retos económicos que representan para México el aumento de los flujos migratorios. Ya veíamos en Baja California, por ejemplo, 2,700 haitianos que ya cuentan con afilación al Seguro Social. Pero, ¿cuáles son los retos? ¿Qué representa esto para nuestro país? Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Ada. Muy buenos días. Un placer estar aquí en tu programa discutiendo temas que son muy importantes y de interés para Tijuana y para la región. Exacto. Doctor, veíamos hace un momento, platicábamos fuera del aire, que hay cosas positivas. Hay otras que también son retos. ¿Cuáles serían estos retos económicos para México? Mira, entrando al tema primero del migratorio, yo creo que es un tema, como dicen los estudiosos, que no hay que tratarlo como un problema, sino como un fenómeno. Y por lo tanto, lo que hay que buscar es administrarlo y atenderlo de la manera más eficiente y aprovechar la parte positiva que puede tener la migración y obviamente minimizar los efectos negativos. Que los negativos obedecerían más que nada cuando tenemos una migración desorganizada o una migración con un crecimiento exponencial, como hemos visto en los años recientes, hacia el norte de México, buscando en principio cruzar hacia Estados Unidos, pero también cada vez en considerar a México como un espacio para residir en las distintas localidades y buscar insertarse a la actividad económica y a la parte social del país. Que es un poco lo que ha ocurrido con las caravanas, o un porcentaje importante de las caravanas de los migrantes haitianos. Que si bien es cierto que su objetivo final ha sido como destino a Estados Unidos, un porcentaje de ellos se ha incorporado al sistema productivo local y se ha incorporado también a la parte de la sociedad. Entonces, en cuanto a cuáles son los aspectos positivos que tiene la migración, lo señalabas tú, al final de cuentas es mano de obra, es capital humano que viene a buscar oportunidades a otros espacios. Eso pues obviamente ayuda a los sistemas productivos locales, sobre todo en ciudades como esta, como Tijuana, donde tenemos una actividad económica creciente, muy dinámica, y que por lo tanto no es tan complejo incorporarlos al mercado laboral. Sin embargo, en el tema de retos, ¿dónde podemos nosotros observarlos? En primero, pues obviamente cuando hay un crecimiento exponencial en el tema migratorio, pues se complica atenderlos de manera eficiente, inclusive la misma presión de buscar contener estos flujos migratorios, pues en ocasiones hace que se trasgredan ciertos derechos humanos, como también vimos recientemente en la frontera sur de México con Guatemala. Entonces yo creo que esos son parte de los retos que tiene que atender el gobierno y la propia sociedad civil para buscar administrar de manera eficiente estos flujos migratorios. Otros retos importantes que tenemos también es que al haber un excedente de mano de obra o de capital humano, pues hay presiones también sobre el salario o las remuneraciones al trabajador, que es parte de lo que hemos observado en Baja California. Si bien es cierto que ha habido una recuperación importante en el empleo, de hecho tenemos tasas de desocupación ya similares a las que teníamos previas al 2008, sin embargo las remuneraciones siguen estando por debajo de lo que teníamos en ese periodo, es decir, no ha habido posibilidad de tener una recuperación en las remuneraciones que recibe el capital humano. Y es parte de los retos que tiene la economía local y que tiene evidentemente el gobierno junto con el sector productivo. Y el otro aspecto es más de tipo organizativo, más de tipo de cómo ordenar estos flujos migratorios para evitar o minimizar los efectos negativos que puede tener ante estos crecimientos exponenciales que estamos teniendo recientemente y que se está dando de nuevo esta ola de flujos de migrantes del sur, de países del círculo o del Triángulo Dorado que se conoce como Guatemala, Honduras, El Salvador y que se le están sumando también haitianos que buscan un espacio en un país como México, obviamente con la posibilidad de buscar cruzar hacia Estados Unidos. Ahora, doctor, ahorita que escuchábamos parte de estos retos, ¿qué pasa con los recursos? Obviamente, estados como Baja California, en donde los albergues ahorita están saturados, ¿no? O sea, también esta es una repercusión económica. Sí, lo que pasa es que el tema migratorio, como lo señalé al inicio, al ser un fenómeno tiende a reaccionar ante posibles señales, ante ciertas situaciones que lo pueden valorar como un tema positivo. Un ejemplo claro fue cuando termina la administración de Trump, que mantenía una política muy agresiva contra la migración y entra el gobierno de Biden, que se dislumbra un cambio en el tema migratorio, inclusive hay declaraciones que va a cambiar su política migratoria, pues es una señal favorable y por lo tanto eso es un incentivo a que personas que están en condiciones no muy favorables en sus lugares de origen tiendan a migrar hacia otras regiones que les ofrecen mejores oportunidades. Por otra parte, siempre hay un incentivo natural, que es las diferencias enormes que tenemos en una economía como la de Estados Unidos contra economías de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Así que es un incentivo permanente a que la gente busque migrar hacia otras partes y en el caso particular de nuestra región, pues migrar hacia Estados Unidos. ¿Eso qué lleva? Cuando hay ese tipo de incentivos o señales favorables hacia la migración, pues empieza ahora con las redes sociales, que es muy fácil transmitir la información, pues empiezan a generar estas olas de migrantes hacia el norte de México en búsqueda de poder cruzar hacia Estados Unidos. Eso en principio pues genera un reto de organización importante. Y también genera otros retos porque también hay que señalarlo, ¿no? Los flujos migrantes también se han convertido en una actividad muy rentable para ciertos grupos, inclusive del crimen organizado, ¿no? Y obviamente es lo que hay que evitar. Hay que evitar que no se contamine o que no sean objeto de ese tipo de lucro que existe por parte de estos actores, ¿no? Y eso va a generar presión, obviamente, a las ciudades donde es destino temporal en búsqueda de cruzar hacia Estados Unidos, como ha sido Tijuana, ¿no? Entonces yo creo que ahí la estrategia federal también tiene que ser en buscar diversificar un poco los puntos de destino y que no se tienda a concentrar en algunas ciudades, como ha sido el caso de Tijuana, porque le genera retos a la ciudad y le genera retos a la sociedad. Otro tema importante para evitar las aglomeraciones tan masivas y que eso genera implicaciones importantes para la producción, pues es la colaboración, ¿no? La colaboración en principio en los órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, inclusive la colaboración internacional, que es un poco lo que se ha estado buscando recientemente con la administración de Biden para buscar atender las causas que originan la migración en los países de origen y que eso ayude a disminuir y a organizar estos flujos migratorios, ¿no? Creo que es el tema que se tiene que atender y que son los retos de organización que tiene el gobierno en los tres niveles junto con la sociedad, porque lo que hemos visto es que la sociedad tiende a jugar un papel muy importante a través de los organismos de la sociedad civil para buscar atender de manera eficiente y evitar esas aglomeraciones masivas que generan otro tipo de problemática y que también genera una percepción negativa con respecto a estos flujos migratorios, ¿no? Entonces ahí están los retos para los gobiernos y para la sociedad para atender de manera eficiente, pues, estos flujos migratorios que no han cesado y que se están incrementando en los meses recientes. Totalmente de acuerdo con usted. Pues, doctor Natanael Ramírez, le agradezco por su tiempo. ¿Algo más que quiera agregar? Creo que, pues, este fenómeno migratorio, como usted dice, apenas va iniciando, ¿no? Va aumentando día con día. Pues, mira, yo creo que al margen del tema de la salud que nos está generando efectos negativos importantes, como ha sido la pandemia, como es el tema del inseguro, yo creo que en tercera línea, pues, está el tema de la migración. Así que yo creo que será tarea importante de las nuevas administraciones que están iniciando localmente, pues, para buscar hacer una atención lo más eficiente posible. Como lo señalé, no es un problema, no hay que buscar resolverlo. Lo que hay que buscar es administrarlo de la manera más eficiente, minimizar la parte de los riesgos, las partes negativas que puede tener si se sale de control y poder hacer una administración adecuada que permita sacar adelante y aprovechar la parte positiva que tiene la migración. Perfecto. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, doctor Natanael. Interesante, ¿no? Administrar, creo que es una palabra clave. Muchas gracias, doctor Natanael Ramírez Angulo. Él es maestro investigador de la Facultad de Economía de la UABC. Que tenga buen día y buen inicio de semana. Igualmente, Ada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, pues, ahí está una reflexión interesante sobre el fenómeno de la migración. Pero mire, antes de hacer una pausa comercial, regresando al tema de la salud. Si usted tiene alguna duda sobre esta contingencia sanitaria o de cualquier otra enfermedad, recuerde que nos puede escribir a través de nuestras redes sociales y expertos médicos especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas. Vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. La Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Visita Hacienda Santa Verónica. Visita Hacienda Santa Verónica. Visita Hacienda Santa Verónica. Que esta puede afectar el suministro del vital líquido en la zona costa. Esto tras el anuncio de que la dependencia tiene un adeudo de más de 163 millones de pesos con la CFE. En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Salomón Fasapodaca, aseguró que la presa El Carrizo cuenta con una reserva de hasta 40 días, con lo cual se puede cubrir a 2 millones de habitantes de la zona costa, es decir, en Tijuana, Tecate y Rosarito. El agua que viene de Mexicali y que viene del río Colorado y es, viene de la mesa arenosa y de lo que se compra en el sector agrícola en la zona del Valle Mexicali, sube a la zona costa a través del acueducto, pero llega a la presa El Carrizo y a recibir o a ser parte de un almacenamiento que es una reserva de seguridad de la ciudad. Hoy tenemos entre 35 y 40 días de reserva. Si hoy, como está sucediendo hace 3 horas, no recibe ni una sola gota la presa del agua que viene de Mexicali, nosotros tenemos 40 días de reserva de seguridad como ciudad para seguir teniendo disponibilidad de agua en nuestros hogares. Entonces yo sí quisiera enfatizarles que esa preocupación, incluso de algunos con mala intención de meter temor en la población, pues no procede. Tengo aquí los oficios. Sobre el adeudo de energía por más de 163 millones de pesos que reclama la CFE, FAS Apodaca negó que exista esa deuda, señalando que el organismo federal pide un cobro de potencia que no aplica y que no se reconoce. Si hoy hiciéramos una compensación de saldos, tuviéramos un poco más de 3 millones 400 a favor. Entonces si nosotros no, con la amenaza del corte que hoy se realizó, como se había venido dando en las últimas semanas, que se convierte en una presión indebida que te impide hacer la reclamación legítima que nos corresponde como funcionarios y como Estado y como organismos del agua, para que la CFE acepte el dictamen de la CRE, donde nos está cobrando indebidamente un factor de potencia. Indicó que esa información es respaldada por la Comisión Reguladora de Energía y entregada a la CFE. Sin embargo, no lo han querido reconocer y aclaró que la región no corre riesgo de quedarse sin agua. Ese es básicamente el primer punto, no hay riesgo de falta de agua en la población. Por supuesto que vamos a iniciar inmediatamente contacto, si es que yo me voy mañana a Mexicali o a México, donde haga falta, para reiniciar el suministro de energía eléctrica. Y de que la base de que haber llegado a este momento implica que no podemos seguir pagando esas facturas y que no se nos compense o retribuya el reclamo que estamos haciendo, que no es nomás opinión de la CEA o de la CES o de los organismos del agua. Es una opinión del organismo regulador, que es jefe normativo de la propia Comisión Federal de Electricidad, que es la Comisión Reguladora de Energía. Un dato final. Informo para Sintesis Noticias, Alejandra Camarena. Especialistas en salud exhortan a la población a estar pendientes de la información emitida en las páginas oficiales acerca del inicio de la vacunación contra la influenza, ya que es indispensable estar protegidos y reforzar las medidas de prevención ahora que iniciarán las bajas temperaturas. El doctor Enrique Campos, coordinador de evaluación, desarrollo y calidad de la jurisdicción sanitaria número dos, manifestó que ahora son con los nuevos protocolos, aquel paciente que requiera la segunda o la primera dosis de vacuna contra COVID-19 podrá recibir en el mismo momento el biológico contra la influenza, siempre y cuando esté sano. Si el paciente tiene pendiente alguna segunda dosis o en su caso se le va a aplicar la primera dosis de COVID-19, en ese mismo momento, si el paciente está sano, en ese mismo momento le podemos aplicar la dosis de influenza. No hay ningún problema, siempre y cuando cumpla con los criterios, ahorita ya tenemos la nueva información y se la podemos aplicar. Sí necesitamos que la población esté muy precavida, que tenga la información que nosotros le vamos a brindar, porque obviamente esta temporada invernal va a ser diferente a la que hemos tenido cualquier otro año. El riesgo es mayor y no quisiéramos que empezamos a tener binomios de influenza COVID, porque eso obviamente complica mucho tanto el tratamiento como las atenciones que podemos brindar en un segundo nivel. Entonces, sí invitamos a toda la gente que se siga cuidando, que nos apoye, que esté al pendiente de la información oficial para en cuanto tengamos la vacuna de influenza, se acerque y se la podemos aplicar. Bien, en otros temas, un niño se convirtió en soldado por un día. Esto para motivar al niño con enfermedades crónicas, el ejército mexicano realiza una actividad denominada soldado por un día. Es Salvador Corbera quien nos platica. El ejército mexicano cumplió el sueño de un pequeño tijuanense, recibió un nombramiento de soldado por un día. Que te indica como soldado honorario el objeto de esta unidad. También te entrega una placa que significa que ya eres soldado y que debes descontarlo con soldado. Omar es un niño de nueve años que hoy cumplió uno de sus sueños, convertirse en soldado honorario. En una ceremonia del 28 Batallón de Infantería, fue reconocido como miembro distinguido de las Fuerzas Castrenses. La Secretaría de Defensa Nacional tiene un programa que se denomina soldado por un día y que está destinado a niños jóvenes con situaciones especiales para que puedan ayudar de cierta manera, apoyar a la familia, apoyar directamente a las personas en su desarrollo y principalmente en situaciones emocionales. Aquí este programa es a nivel nacional y pues ayudamos con la sociedad de esta manera también. Desde pequeño, su deseo fue convertirse en un soldado. Sin embargo, una enfermedad crónico-degenerativa no le permitirá desempeñarse como tal. Su madre informó que sufre de epilepsias y problemas psicomotrices. La verdad me siento muy contenta y muy orgullosa y más que nada me siento muy apoyada por todo esto que están haciendo, más que nada por él. Apenas batallamos un poquito en la forma en que él caminara, pero gracias a Dios ya está empezando a dar pasitos, tuvo una pequeña operación. Antes recaía bastante por su epilepsia y ahora ya ha avanzado muchísimo, ya camina, juega muchísimo y se la pasa muy bien, la verdad. Ya ahora se ha recuperado bastante. Se le entregó un uniforme, el cual usó durante toda la visita. Realizó un recorrido en el lugar donde observó el equipamiento, uniformes y las unidades que utilizan, además de recibir un reconocimiento por parte de la tropa. Omar tuvo un acercamiento a su mamá, ella nos ha comentado que tenía intenciones de conocer y de ser soldado desde pequeño. Aquí el día de hoy la actividad que realizamos es precisamente lo que todos los días hacemos, por obvias razones lo hicimos un poquito más tarde para que él tuviera conocimiento de lo que los soldados hacemos todos los días. Lo que observamos el día de hoy, observaron y se percataron también todos ustedes, es lo que realizamos todos los días. Omar cumplió su sueño al convertirse en soldado por un día, en una ceremonia que se llevó a cabo en la explanada del Cuartel Militar de Tijuana. Para Cíntesis Noticias, Salvador Corvera. Muchas, muchas felicidades a este pequeñito. Pero mire, si le parece, ahora vamos a hablar de deportes, nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestro compañero Jorge Camacho. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Catalana, muy buenos días para platicar ya el cierre de la temporada para el equipo de los padres de San Diego que terminaron con derrota y cediendo el título divisional a los gigantes de San Francisco en la división oeste de la Liga Nacional. Así que, a partir de estos momentos, ya estamos en esta parte de los playoffs en las ligas mayores sin unos padres de San Diego que pintaban para llegar a esta fase. Sí, pero en la segunda mitad de la temporada estuvieron cayendo, lo que cuesta por ahora esperar en la semana. ¿Qué dirán respecto a Jay Singler? Manager que afirmó que se iba a platicar con AJ Pettler respecto a su futuro. Y en los medios de comunicación terminando el juego le preguntaban diferentes temas respecto a su trabajo. Si él sentía que merecía continuar para la siguiente temporada, si sentía que algún otro jugador ya se había rendido con él. Eran muchos temas que surgían en su entorno y esperar, por supuesto, a que el optimismo de él sea efectivo, que sí haga efecto. Es decir, que pueda mantener entonces el voto de confianza con Singler para seguir en la siguiente temporada. O de lo contrario, sería ya pensar con otro candidato para llevar a los padres a los playoffs. Algo que ha pasado, Ada, es que recordemos que el año pasado fue una temporada limitada a 70 juegos. Y en ese tiempo, el equipo sandieguino sí estuvo a la lucha para estar en los playoffs. Mientras que en este año sí tuvo ese mismo rendimiento en los primeros 70 juegos de la campaña, pero después estuvieron teniendo las fallas. Como si fuera la falta de estarse preparando ya a una temporada extensa de 162 juegos para que San Diego hubiese defendido un lugar en los playoffs y no tener, por supuesto, el cansancio, si es que se pueda referir a esa causa o algún otro detalle por el cual estuvieron cayendo en los últimos juegos. Oye, esto es muy interesante, Jorge, lo que estás diciendo, las causas, el por qué, ¿no? O sea, obviamente estamos viendo también lo que va a suceder con el manager. En fin, hay muchas, muchas noticias interesantes en torno a los padres. Sí, será respecto al manager, sobre todo, ¿qué va a pasar con la gerencia? En el caso de jugadores, ¿qué cambios se deben hacer? Porque también en lo que ha sido la lista de los abridores, ha sido muy dañada en esta temporada, varias lesiones, y ya se hizo este cambio de host de ficheo. Ahora, va a quedar, por supuesto, la esfera de aquí hasta diciembre, donde se genera mucho impacto de los movimientos en el roster, para saber cómo quedarán los padres para el 2022. Bueno, pues entonces estaremos muy pendientes, Jorge Camacho, y sé que siempre tienen más información a lo largo del día, ¿no? ¿A qué horas te podemos escuchar y ver? Estaremos de lunes a viernes a las cinco y media de la tarde, Giovanni Guerrero y un servidor en Cintas y Deportes, trayéndoles a ustedes estos temas. Perfecto, pues estaremos siguiéndolos a lo largo del día. Jorge Camacho, muchas gracias y que tengas excelente inicio de semana. Igualmente, Ada, saludos a todos. Hasta luego, buen día a Jorge Camacho. Pues ahí está la información de los padres de San Diego. También le queremos comentar que Daya Express ofrece un servicio de spa y salón de belleza. Tienen una gran variedad de servicios como el planchado, secado de cabello, peinados, baladash, cortes, maquillaje, etc. Ellos están en Plaza Conquistador en horarios que se adaptan a usted, de lunes a viernes de ocho de la mañana a siete de la tarde y los sábados de ocho de la mañana a seis de la tarde. Vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya regresamos en Síntesis AM. Grand Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Grand Hotel Tijuana De regreso en Síntesis AM. Durante el mes de octubre se intensificarán las acciones para la detección oportuna del cáncer de mama. La unidad móvil de la jurisdicción de salud estará presente en una reconocida plaza comercial. Es Ivana Hernández que nos tiene la información. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y para ello se realizarán diversas acciones a fin de crear conciencia en la población de la importancia de la realización de exámenes para su detección, informó la jefa de la jurisdicción de servicios de salud en la región Remedios Lozada. En busca de que un mayor número de personas tengan acceso a estos servicios, se instaló la unidad móvil para la detección en una reconocida plaza en el Boulevard Insurgentes. Hacemos la detección de cáncer cérvico-uterino y también cáncer de mama. Se hace la exploración física también de la mujer y se dan también los vales para la mastografía. Podemos compartir en todos los lugares en donde tenemos actividades, además de nuestras unidades de salud, en donde hace también la visita, el recorrido, el camioncito, durante el fin de semana, que en este caso es el Tecate, en el Hospital General, pero también tenemos otro que en este momento también está ubicado en otro punto de la ciudad, que es en el Centro de Salud de Cumbres. Por su parte, la doctora Eva Guerrero, responsable del programa de cáncer de la mujer, informó que la unidad móvil brindará atención de lunes a sábado durante todo el mes de octubre en el marco del mes rosa. Sumado a ello, habrá recorridos por diversos puntos de la ciudad con el camioncito para acercar estos servicios a la comunidad. Adicional, tenemos también el módulo roso, que es permanente ahí en la explanada del Hospital General. También pueden acudir a cualquier unidad de salud, la que le quede en su localidad, y pues estos servicios los deben de solicitar. No tiene ningún costo, incluye la detección de cáncer cérvico-uterino, que es el Papa Nicolau. Ese se realiza aquí. Y en la exploración clínica de mama, que es en mujeres de menores de 40 años, y para las mayores de 40 años es el vale de mastografía. Si es una mujer de 35 años o más con antecedente de cáncer en la familia, se debe de realizar a partir de los 35, y también le podemos dar un vale. El estudio se podrá realizar en hospitales de Tecate, Tijuana, en núcleo diagnóstico avanzado, sobre todo en horarios que sean accesibles para la paciente, ya sea en tres semanas o en fin de semana. Sabemos que el cáncer cada vez es más frecuente, sin embargo, cada vez es más curable, más tratable, y es más exitoso el tratamiento siempre y cuando sea diagnosticado en etapa temprana. Tenemos las herramientas y los servicios para lograr eso. Entonces, si comparado con otros países, estamos todavía en desventaja en cuanto a la detección temprana. No alcanzamos detecciones temprana, etapa 1 y 2, y lo podemos hacer si nos concientizamos, y si tal vez nos informemos, porque muchas veces la principal barrera es la falta de información, es el temor, es el pudor, pero si dejamos, ahora sí que si sabemos la importancia que puede tener y que nos puede salvar la vida, pues yo creo que definitivamente vale la pena y eso puede quedar de un lado. Las autoridades de salud destacaron que es de suma importancia que las mujeres acudan a revisión para lograr una detección oportuna, ya que esta puede salvar la vida, y exhortaron a la población femenina para que en caso de encontrar alguna anomalía después de realizar una exploración en casa, acudan a la unidad móvil a valoración y realización de exámenes. Todas aquellas interesadas en solicitar estos estudios pueden acercarse a la unidad móvil durante el mes de octubre para recibir asesorías y detecciones de forma gratuita. Informo para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. Muchas gracias a Ivonne Hernández con la información. Y bueno, nosotros nos despedimos con esta nota. Por supuesto, gracias por acompañarnos. Le deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Lo vemos mañana a las 7 am. Ahora California se inicia muy puntual. A las 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!